Hola amigos, nos saluda Luis Velázquez y estamos aquí con estos terroríficos roncos que van a estar en Ventura Park. ¿Cuándo va a ser este grandioso evento amigos? Del 14 de octubre al 5 de novembro. Perfectísimo, entonces si ustedes quieren sentir el terror verdadero en Ventura Park, no se pueden perder este espectacular braga. Así que, ahí nos vemos amigos.